Para toda la familia, contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Para toda la familia, contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Acá estamos para presentarles el super debate del programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este debate es de tres horas, doce del día, tres de la tarde, de minas a viernes, en los 10.20 del AM, emisora Claridad Todelar. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, también en emisora Claridad 10.20 en el AM y los domingos en vivo en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, a esta hora se está jugando el partido internacional y el Deportivo Cali, el marcador está en Cali 0 a 0. El Medellín ganó la noche anterior aquí en el estadio Arnasio Girardot. Tres goles por uno ganó el Deportivo Independiente Medellín. El Envigado empató 0 a 0 y el partido de las Águilas lo va a realizar el día de mañana frente al equipo de la equidad. Bueno, de estos temas estaremos hablando en algunos momentos acá en el super debate. El debate, por supuesto, ya salió la nómina de la Selección Colombia para jugar el partido en Corea y para jugar el partido en China. Y desde luego nos llamaron jugadores de fútbol colombiano, así como Nacional, de Junior, que están jugando ya la final. A ver, doña Giovanna, buenas noches. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que están ahí súper conectados con nosotros todos los domingos en el debate de televisión. Bueno, le cuento que hoy se jugó el Super Clásico Argentino, donde Boca se impuso 2 a 1 frente al River Plate. Y digamos que el boom del momento fue la jugada de nuestro colombiano Edwin Cardona, quien hizo el primer gol de tiro libre. Y pues el segundo estuvo en las piernas de Nández, quien fue asistido por Pablo Pérez. Y pues digamos que esta jugada de Edwin Cardona no se repetía desde hace 10 años y 28 días. ¡Qué golazo de tiro libre! Ahí está la foto de Edwin Cardona. Se ganó el Clásico del Río de la Plata. Y fue una súper jugada porque precisamente lo que te decía hace 10 años y 28 días, que ningún colombiano podía hacer un gol en un Super Clásico Argentino. Y el último fue precisamente de Falcao García. Bueno, muy bien. Excelente lo del fútbol argentino. Sí, así es. Y también le cuento que la selección colombiana de pista hoy cerró su participación en la Copa Mundo. Pues estuvieron participando dos colombianos, el caldense Fabián Puerta, que digamos que fue la actuación más destacada en Polonia, donde estuvieron nuestros colombianos. Y finalizó en el cuarto puesto. Bueno, de todas maneras sigue la representación colombiana en el mundo y aquí tenemos en cuenta. Nos gusta darle crédito también a pedalistas y deportes como el ciclismo, que pues nos han dado tanta gloria. Bueno, ahora sí, tenemos premios entre las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas. Y ahora vamos a hacer el sorteo de los siguientes premios. Así es, Rafa. Esta noche estaremos sorteando diferentes premios al final de la emisión. Recuerden que deben contestar la pregunta de Rafa Golpensando en Grande, que en unos minuticos se las estaremos contando con Elkin Lavoe. Los teléfonos son el 232-4604 o el 018-051-5015 para las personas que se encuentran fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando unos espectaculares tenis Converse que nos regala Fusión Tiendas. Además en Fusión Tiendas puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. También estaremos sorteando una vajilla espectacular que nos regala Hechituds, herramientas manuales de calidad. Además en Hechituds puedes encontrar más de 10.000 artículos en ferretería, cacharrería, herramientas y artículos para tu hogar. También estaremos regalando este balón para los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Un balón que elaboran las Madres Cabezas de Familia de Granada, Antioquia. Y estaremos también sorteando esta hermosa billetera en cuero que nos trae hoy, Siervo Marroquinería, piezas de arte hechas cuero. Bueno, perfecto, solamente tienen que llamar a nuestras líneas telefónicas y vamos a estar entregándoles, estaremos haciendo entrega de estos premios entre las personas que llame. Sigue el Partido Nacional Cero Deportivo Calicero, vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora. Ay, claro, sí, gracias. Tengo camisetas entre las personas que nos escriban al superdebate arroba rafagol.com. Vamos a estar sorteando la camiseta del Atlético Nacional. Así que, para que estén pendientes, solamente tienen que escribir. Acá está, la camiseta del Atlético Nacional, el superdebate arroba rafagol.com. Camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Escriban, escriban, el superdebate arroba rafagol.com. Y estaremos entregando la camiseta de millonarios. Escriban al superdebate arroba rafagol.com. Y tenemos otra camiseta con la que juega el visitante Joe Junior de Barranquilla. ¡Qué maravilla! Entre los que escriban al superdebate arroba rafagol.com. Estas son las camisetas que estaremos entregando durante este mes. Así que escriban, escriban, escriban. Me quiero ganar una de estas camisetas en superdebate arroba rafagol.com. Están buenas las camisetas, así que empiecen a escribir. Solo a escribir al superdebate arroba rafagol.com. Bueno, nos vamos ahora sí al debate, a la candela, a la polémica. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad, excelencia. Es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. ¡Y vitrinas de lujo! ¡Diez años de garantía! ¡Qué vitrinas! Miren esto. Hermosas vitrinas. Exhiba únicamente lo mejor. Estamos en el centro comercial Metro Hueco, local 107 y el PBX 448-2388. Me encantan esas vitrinas. Muy lindas las vitrinas de lujo. Bueno, y estamos también a esta hora con Ciervo Marroquinería. Para toda ocasión, regale lo mejor. Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Y estamos con Global Sport. Líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. La mejor publicidad en vallas en los estadios de Colombia. Las realice y las puede hacer a través de Global Sport. Ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica. Nacional por ahora está jugando. El partido va 0-0. Y Luciano anda, como dicen, con los ojos en la cancha y aquí con la mente en el superdebate. Le damos la bienvenida a esta hora a don Luciano González Sequea, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son remoscas. Señor González Sequea, buena noche. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Primero quiero referirme a un episodio del cual fui testigo hoy. Partido Tolima Junior. ¿Sí, qué pasó? Marcador 2-2. Faltando 5 minutos. ¡Penal! ¡Penal! Tan grande como el canal de Telantioquia a favor del equipo Deportes Tolima. Y el niño cualquiera de turno, ni siquiera se inmutó y no lo pitó. Casi que de inmediato una jugada, donde el defensor del Tolima salta y el hombre de Junior se deja caer. Y el niño cualquiera de turno, esa sí lo pita. Pero como la justicia divina, es la justicia divina. No podía ganar Junior con esa acción favorable de un señor que se vistió de negro. Para deshonrar la profesión de los árbitros. Y lo votó Jarlán Barrera. Ahí es donde yo digo, hombre, ya llegando la hora que se empieza a mirar, a sancionar a los señores que pitan y cometen equivocaciones. Porque eso de decirle, mi hijito se equivocó y ya no pasa nada, eso no puede seguir siendo así. Y lo otro, hombre, a esta hora nacional, está jugando un partido de relajo. Empezó muy bien. Tuvo la pelota 15 minutos. El Cali no la veía y después está dedicado ahí como a cumplir el partido. Y le quiero advertir a la gente de Atlético Nacional que hay un compromiso catedralicio el próximo día domingo frente al Deportivo Independiente. Ya en seguida hablamos de ese clásico, regálme un segundo, porque tengo aquí al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con los cibernautas. Y tiene la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para esta noche. Señor, la voz. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los televidentes, internautas. Recuerde nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares. Nuestra cuenta en Facebook, Rafa Gol al aire. Van a poder responder y participar para nuestra pregunta de hoy, pensando en grande con Rafa Gol. Hay que darle crédito a las empresas que hacen grande el departamento de Antioquia. ¿Cómo se llama la empresa, señoras y señores, que fabrica esos trofeos espectaculares que el gran equipo de Rafa Gol le entrega a los jugadores cuando habitualmente les entregamos a la figura de la cancha? ¿Cómo se llama esa empresa, señoras y señores? Son unos artistas en materia de hacer los mejores trofeos del mundo. Y del conjunto deportivo independiente, Medellín me quedo con el segundo tiempo ante el equipo de Petrolera. Triste el primer tiempo para el equipo rojo de Antioquia. Pues por lo menos hay algo importante y es que los delanteros marcaron goles. Hablamos de Leonardo Castro y Tolosa, que arrancó desde el vamos, salió por... Tuvo un inconveniente físico. Ese fue el argumento por los médicos y cuerpo técnico de Independiente Medellín, porque el hombre le fue bien. Pero Medellín, hombre, ¿por qué tiene que esperar hasta el final para poder clasificar? Sí, no es la mejor nómina del fútbol colombiano, pero ante Petrolera, Tigres y compañía, Medellín se debió haber conseguido la clasificación mucho antes. Y de Atlético Nacional, señoras y señores, por lo menos lo que vi en el primer tiempo y parte del segundo, es que cuando hay un equipo que le ataca a Atlético Nacional, lo ponen problemas en temas defensivos. La figura está ahora Franco Armani, expulsaron iniciando el segundo tiempo Aldo Leao Ramírez, don Rafa Golinares. Sigo insistiendo, desequilibrado Nacional en el tema de los costados. No veo jugadores que puedan marcar, puedan ser solventes a la hora cuando hay otro equipo que le ataque al verde. Pero ahí va, primero en la tabla, el equipo Atlético Nacional. Este es el súper debate y como haría un amigo mío, gócense el súper debate, no joda. Bueno, señor Labo, entonces Nacional a esta hora es líder con 38 puntos, los mismos que el Santa Fe, pero Nacional ocupa el primer lugar, señor González. ¿Qué iba a decir? ¿Que el domingo qué? ¿El domingo qué? No, que el domingo hay una deuda moral, señores del Nacional. Hemos perdido dos clásicos continuados y no podemos perder el tercero. Hay una deuda moral que les implica a ustedes, primero, responderle a la tribuna verde, porque será 90% la tribuna verde. Y segundo, ganar siquiera un clasiquito en este semestre al Medellín. Hay una deuda moral y, profesor Lillo, evítese la suspicacia. El pueblo colombiano es muy suspicaz, profesor Lillo. Y si pasa algo raro en ese partido, profesor Lillo, se van a generar muchas dudas en torno a usted. Yo no estoy diciendo nada, no estoy acusando de nada, estoy previendo, previniendo cosas que pueden pasar en el partido del domingo. Sobre todo Osorio, que es como muy... Bueno, en la mesa del debate, de la polémica, le damos la bienvenida a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar. Ayer ganó el Deportivo Independiente Medellín a Petrolera, tres goles por uno. Pero Medellín tiene dos partidos, le quedan un partido que es el clásico dentro de ocho días. Es decisivo ese partido, me dice Luciano. Pero hoy en miércoles, Medellín está a 90 minutos de conquistar un título más que la Copa Colombia, la Copa Aguila. Y, fuera de eso, asegurar cupo a la Copa Libertadores de América. Tremendo premio. Y está a 90 minutos, el primer partido aquí quedó empatado. Así que Medellín puede ir a empatar allá. Y si hay que llevar el bus y ponerlo ahí atrás de la portería, que lo pongan. Y tiene el palito para eliminar en los cobros de penal a equipos que ya sacó como al Santa Fe, sacó al Deportivo Cali y sacó al Pasto. Desde los cobros de penal. Y de pronto saca al Junior de Barranquilla. No sé, ¿cómo la veo? Don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Y voy a comenzar por lo que dijo el señor González del Clásico. Señores jugadores de Independiente Medellín. Si ustedes quieren siquiera resarcirse con la afición después de la afrenta en la ciudad de Cali, donde mancillaron la camiseta, jugaron parados todo el partido. Y no hubo rival para el América en la cancha. Por eso no se puede decir que América fue superior. ¿Cuál superior América? Medellín no jugó ese partido. Por eso si le quieren quedar bien a la afición, resarcirse, ganen el Clásico. Que nos alcance, yo no sé. Pero parece que si ganamos, nos alcanza. Y voy a decir por qué. Cortulua, que puede llegar a 29, tiene menos 10 en la diferencia. Menos 10. Medellín tiene más 3. Tigres, que puede llegar a 29, tiene menos 6 en la diferencia de gol. El único equipo que hoy puede pasar a Independiente Medellín por puntos es Huila. Tiene 12 por disputar, pero hoy perdió frente al Cortulua. Rueda la bola, rueda la bola, rueda la bola. Gol de Benedetti. Gol del Cali, ¿no? Sí. Benedetti con el gol del Deportivo Cali. Tiembla la sala, la alegría, empiecen las palmas a aplaudir el gol. No, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Cali está eliminado. Mi problema es otro. Cali está eliminado, como está eliminado 11 Caldas, Patriotas, El Pasto, Bucaramanga. Todos esos equipos están eliminados. Mi problema es de 90 minutos el domingo. ¿Mierda? No, el día que se juega el partido frente a Atlético Nacional. Ah, el domingo. Y señores, hay que salir a ganar ese Clásico porque es factible la clasificación. Porque hoy Jaguare se envainó, porque Jaguare solamente puede llegar a 28. Medellín puede llegar a 29. Y ojo que América, que hoy tiene 28 puntos, tampoco está asegurado. Necesita un punto más. Y el último partido lo juega contra un equipo eliminado como Bucaramanga. Y que está ahí al borde del descenso. Va a jugarse la vida. Así que cualquier cosa puede pasar. Y dentro de 72 horas, nosotros tenemos otra misión. Es ir a Barranquilla a ganar ese partido. O mínimo, como usted decía Rafa, a forzar los penales. Como lo primero es lo primero, no podemos ponernos a pensar que vamos a ganar el Clásico y a clasificar. Primero lo primero. Agarrar la copa el próximo miércoles. La tenemos a 90 minutos y no la podemos dejar escapar esa copa que puede ser nuestra en Barranquilla. El día miércoles transmitiremos el partido 7 y 10 de la noche por emisora claridad para que ustedes estén pendientes. Porque nosotros somos los que sí le decimos la verdad a la gente de lo que pasa en la cancha. Bueno, señor Osorio, muy bien. Ahí entonces estaremos, sí, el miércoles estaremos transmitiendo este partido. A ver, don Augusto Velosa, hable de este partido como nacional. Y, ¿le gustó anoche Medellín o levantó el nivel Medellín? Perfecto, Rafa. Antes de, permítame dos punticos. Ha dicho hoy el técnico del Bayern Múnich, Hugh Henkes, que no le gusta para nada el llamado de James Rodríguez de la Selección Colombia para esta gira de partidos amistosos en China y en Corea, en Corea del Sur. Que no es posible porque fisiológicamente después, ¿qué le vamos a exigir a los jugadores con ese desgaste? De esos viajes tan prolongados, dos partidos, etcétera, etcétera. No está hoy para nada de acuerdo con ese viaje, James. Ha dicho Hugh Henkes, técnico alemán. Lo otro, hoy explotaron varios jugadores de la Selección Colombia sobre el tema, perdón, del fútbol colombiano sobre el tema vacaciones. Resulta que el jugador colombiano en Suramérica, Rafa, y compañeros inteligentes, es el que menos vacaciones tiene. Tiene por ahí 20, 25 días de vacaciones. Los otros países de Suramérica, las otras ligas, los jugadores tienen mes, mes y 20 días, mes 15 días, mes 8 días. No, aquí depende, porque si los equipos no clasifican a los otros de Colombia, tienen casi 3 meses de inactividad. Pero, por ejemplo, Enrique, hoy Enrique de Nacional explotó, dice, que los señores de la Di Mayor cumplan la promesa que el 10 de diciembre se acabe el campeonato, como nos lo prometieron en el mes de enero. Yo ya separé mis vacaciones, entonces, ¿quién va a responder si nos toca irnos hasta el 18 o hasta el 20 de diciembre? Eso sea, hasta el 20. ¿Entiendes? Entonces, Rafa, ese es un tema humano, un poquito más humano en Colombia. Ellos, los de la Di Mayor, querían acabar el 10, pero con... No, el 17, el 17 también el torneo, ya es oficial. Pero con esa cantidad de partidos aplazados, ya para el 17. Pero vuelvo y digo, en Argentina, Uruguay, todos tienen un mes y 20 días de vacaciones. Los jugadores colombianos, escasamente 20 días. Entonces, ahí hay una saturación de cansancio físico y mental en los jugadores colombianos en ese sentido. Lo otro de Medellín, bueno, alivió su angustia con los goles, ¿no? Ayer, tres goles muy bonitos, otros tres goles bonitos. Era un primer tiempo muy regular del Medellín. En el segundo tiempo, realmente, en pocos minutos hizo los tres goles y le dio vuelta al marcador. Y, bueno, se ganó tranquilamente tres goles a uno sin sobresaltos en el remate del compromiso nacional. Lo que vimos tranquilamente en la casa del primer tiempo fueron 15 primeros minutos en Cali, avasalladores con el Deportivo Cali, pero sin crear opciones. Con un dominio total, pero en los últimos 30, casi se dejó ir, llevar del Deportivo Cali con cinco opciones que salvó muy bien a Armani, cuatro de ellas espectaculares. El segundo tiempo lo ha podido observar. Aquí lo estamos viendo por un ladito, mi estimado Rafa, esperando a ver cómo termina este compromiso. Bueno, y seguimos saludando en la mesa de la podémica, en la mesa del debate. A esta hora le damos la bienvenida a don Juan Diego Arroyave, que también puede ser pronunciada sobre el nivel presentado. El Deportivo Independiente Medellín mejoró y cómo es la situación del Deportivo Nacional a esta hora. cuando pierde 1-0. Don Rafa Golinara, buenas noches. Saludo para usted, para todos los televidentes. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Después de ver un partido como el de anoche, Independiente Medellín, que deja un primer tiempo con algunas dudas, un equipo que no rindió, y saca casi, a nuestro parecer, una a David González como figura, por las llegadas claras del equipo de la mesa petrolera, y cómo despertó en el segundo tiempo. La actitud mostrada por muchos. Les cedió espacio, sí, es verdad. Los aprovechó, es verdad. Pero me parece que fue un equipo que, con todo y esto, asumieron la responsabilidad de que tenían que ganar el partido, y en Fran Calid, y así lo demostró la gente independiente de Medellín. Si así hubieran jugado en la ciudad de Cali, yo digo que otro hubiese sido el marcador. Pero como aquí, imperó la actitud, y la actitud que seguramente se le infundió por parte de los encargados, del cuerpo técnico, la actitud es táctica para ellos. Se la entregó a ellos para que llegaran a ser el revulsivo que hicieron en el segundo tiempo, y llegaran a ganar el compromiso. Táctica, claro. En eso tienen que ser los técnicos muy, muy celosos, e infundirles la actitud a los jugadores, y motivar para que lleguen, y eso fue lo que pasó con este Medellín, que se vio a las claras. Preocupante lo que ha hecho el técnico nacional hoy, cómo se va a derrumbar en el rendimiento, y este equipo deportivo Cali le pone el examen nuevamente. Señores, no por mucho mantener la pelota, sí, se tiene la pelota, se hace y maneja la posición, es un equipo que tiene fortaleza, con hombres que manejan bien, como el caso de Aldoleado Ramírez, el caso de Magneli Torres, pero, cuando pierde el balón, los problemas defensivos son a granel, los espacios para que maniobre el rival son totales, y ahí es donde le ha tocado a Armani. Lo que hemos alcanzado a ver en el segundo tiempo, es salvando el golero argentino al equipo auténtico nacional. ¿Y te preocupa este partido nacional? Son las pruebas de que... Preocupa por una razón. ¿Te preocupa nacional? Porque este equipo le está examinando uno de los talones de Aquiles que ofrece el sistema, el sistema de la fútbol de posesión, porque usted se regala prácticamente en presión de la zona del rival. Al dejar esos espacios, en contra golpes, ya lo mostró Millonarios, y ahora se lo está mostrando el cuadro deportivo Cali, al equipo de Lillo, ahí le va a tocar tomar correctivos al técnico, porque en finales el tema es diferente. En finales hay unos objetivos de todos. Todos quieren ser campeones, todos quieren llegar a ganar los partidos, y todos quieren estar en la Copa del Lillo, en el insomnio permanente, respectivamente. Y entonces de ahí es donde se parte el equipo debe mejorar en estos aspectos. De todas formas, es muy importante que dentro de los ocho, de que la fiesta viva, estoy de acuerdo gordito con usted, totalmente de acuerdo en lo de nacional. Les preocupa nacional. Hay que aterrizar a tiempo. Les preocupa que no de nacional. Es increíble. Es el momento de tomar correctivos. Jehová le preocupa a la gente de esta mesa nacional, los tiene preocupados. Oh, Jehová bendito, qué grande eres, hombre, tener semejantes luces para la causa verdolaca. Bueno, en la mesa de la polémica del debate, saludamos a esta hora a don Hernando Enrique Aguilar, el gitano de la sabrosura. Gitano, buenas noches. Y a ver, ¿cómo vio usted de actitud a Medellín anoche? Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches para los compañeros aquí de labores, de la mesa de trabajo. El Medellín anoche lo vi, como ha sido comentado ya por los compañeros, regular un primer tiempo tedioso, por decirlo menos. Y lo que nos explica a uno es cómo a un equipo que está haciendo una presentación casi que paupérrima, de un momento a otro, resurge, toma forma, y hace que el hincha se encante, se enamore de lo que se muestra en 15 o 20 minutitos en un partido de juego. Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde está? ¿Por qué no se juega con el mismo ritmo, con la misma calidad, con la misma instancia, con que en unos momentos determinados lo está haciendo el Deportivo Independiente Medellín? Esos últimos minutos del Deportivo Independiente Medellín fueron envidiables futbolísticamente, totalmente ajenos a lo que había sido la primera parte del encuentro. Salieron los hinchas contentos, aparte de venir disgustadísimo por el que había mostrado el equipo, entonces miren ustedes, es donde me cabe mi pregunta, ¿y qué pasa realmente? ¿Por qué este tipo de hechos se dan en el terreno del juego? Averigüelo Vargas. Del Deportivo de Atlético Nacional, yo escucho y he oído con mucha persistencia, no que es que Nacional, con ese juego, que tiene de toque de toque la locura, que arrima y arruina a todo el que se la atraviese. Hombre, el toque de toque, yo creo, señoras y señores, que el toque del fútbol es bueno, se convierte cuando, valga la redundancia, llega en los toque de toques y convierte en los goles, que es lo que enamora, que es la esencia del fútbol. Toquecito, van, toquecito, viene de aquello, nada, no le gusta a nadie, a nadie absolutamente, ni a los actores que están en el terreno del juego, porque les desencanta, les produce desesperación inclusive. Tocando la pelota, se van metiendo los muchachos, llegan allá a la zona de 18 del equipo contrario, y vuelven la pelota porque son incapaces, de muchas oportunidades, de meter el balón. Así que, señor Lillo, escúchame usted a quien le competa en Atlético Nacional, más seriedad a la hora de llegar a la zona de Candela. Ese cuentecito, estar tocando pelota, y tocando pelota el uno al otro, y la portería disponible, y no hacen nada, están votando corriente. Así es. El balón es para meter, o lo contrario, desencantan. Y el equipo es para gustar, y dar satisfacciones. Bueno. Gócense el súper debate. Nos tendremos que destapar a hacer goles el domingo, no hay más de otra. Sí, señor. El domingo, el domingo, si se destapan a hacer goles, háganselo a Tigres. También nos interesa que golen a Tigres. Bueno, en estos momentos van 92 minutos. Aquí tome ya nota, hombre. Porque es que el clásico, el clásico es como en 15 días, papito. Bueno, señor, en estos instantes, el partido va a 92 minutos, dieron 3. O sea, que falta un minuto, ya Nacional está perdiendo el juego 1-0. Queda en segundo lugar. Ya lo perdió para esa preocupación del superdebate, esa preocupación de esta gente. Tan preocupados. Bueno. Equipo desequilibrado. Hacemos. Eche para aquí el toque y toque. Oye, mira. Ya, calmate, ventajero. No. Hacemos la pausa. Y ya. He aterrado. Y cuánto nos quiere aquí. Ya regresamos. Permiso, la pausa. Ya vuelve. El superdebate. Portel y Antioquia. TV en grande. Super Astro. El juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado. Con el Super Astro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. El alcalde Raúl Eduardo Cardona González te invita a participar en su audiencia pública de rendición de cuentas 2017. Un espacio de transparencia y buen gobierno que permite que Envigado sea un ejemplo en el país de gestión pública, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. Miércoles 15 de noviembre de 2017, 6 de la tarde. Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. Mayores informes en la Oficina Asesora de Comunicaciones en el 339-400-4417. Vivir Mejor, un compromiso con Envigado. El 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida. Y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida. Un 5 de marzo estrenamos Casa Propia. Y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional. Transforma tus fechas especiales en millones con la cábala de Gana. Cuéntanos cuáles son y deja que la cábala las convide y encuentre tu número para ganar. Gana cerca de ti. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-7071. Evolucionamos tus ideas. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Superastro. El juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echitud. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitud. Una herramienta de calidad. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia TV en grande. Estamos presentando el Superdebate de los temas polémicos del día. Así es Rafa y este mismo debate usted lo puede escuchar en nuestra emisora Claridad de Todelar en los 10.20 AM de lunes a viernes desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y los domingos las transmisiones deportivas con los equipos antioqueños. Bueno, y nosotros anoche elegimos la figura del partido de la figura de la cancha en el juego de Medellín Petrolera 3x1. ¿Qué hubo la figura? Leonardo Castro. Leonardo Castro. Lo elegimos como la figura del juego. Y así habló al final del compromiso con Don Elkin. ¡La voz! Figura de la cancha Fusion Tienda. Donde encuentra los mejores zapatos y tenis. Todo a crédito sin cuota inicial. Para Leonardo Castro. ¡Qué buen gol anotó Leonardo! ¿De los mejores goles que ha hecho en su vida o el mejor? ¿Cómo lo analiza? Sí, buenas noches. Vimos que te ha dado la gloria a Dios por permitirme volver a celebrar. La verdad es el primer gol que hago de Taquito. Muy bonito. Esperamos volver a seguir haciendo joyas de estos goles. Y nada, la verdad es contento porque vuelve y se gana. Converse, Converse, All Star. Están bonitos esos tenis. Si no le da la talla en el Centro Comercial Unicentro Fusion Tienda. Pero creo que le da la talla. ¿Cuánto calza? La verdad creo... Veo que el número es 39, pero yo calzo 8. Es 8, mire aquí qué dice. Ah, bueno. Creo que los va a utilizar y por ahí van a estar caminando. Oiga, Medellín en el segundo tiempo se destapó a notar. Creo que el primero fue un poco complicado. ¿Usted qué piensa? Sí, la verdad es que el primer tiempo fue un partido muy apretado. Un partido donde Alianza quería por ahí marcar. Gracias a los compañeros, nuestros centrales que jugaron hoy un buen partido. Impidieron eso. Ya en el segundo tiempo, que ya más de uno está cansado, abre mucho espacio y por ahí lo pudimos aprovechar. Grabados artísticos. Rafa Golradu y Televisión entrega este trofeo. ¿Quién fue la figura de la cancha? Leonardo Castro. ¿Última palabra? Última palabra. ¿Va a llamar a un amigo? No. ¿Línea telefónica? Tampoco. Leonardo, viene usted anotando goles. Ya van dos en los últimos partidos, que es importante. Por ahí uno de los últimos que anotó hacía como que la sal se vaya, porque usted habitualmente ha sido goleador. Sí, la verdad es que contra Jaguars venía de hace dos meses sin poder marcar. La verdad es que se marca y es quitándose, como siempre, la sal para seguir con esta racha. Se va con aire en la camiseta, me imagino, como decimos en el fútbol, para enfrentar una final ante Junior por haber ganado. Sí, la verdad es que con esta victoria el equipo que coge más confianza. Sabemos que es una plaza difícil, un equipo que viene haciendo las cosas bien, pero todos los partidos son diferentes. Esperamos con la ayuda de Dios, tráenos el trofeo. Señor, el beso de la modelo, pero no se la puede llevar para Barranquilla. El beso, tranquilamente, que Leonardo... Leonardo, tranquilo, que la señora no le dice nada. Es un beso muy espiritual. Señor, que Dios me lo bendiga, que le vaya bien en Barranquilla, me trae cositas. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Nombre completo? Luisa Garzón. ¿Ocupación? Docente. ¿Qué enseña? Preescolar. ¿Quién fue la figura de la cancha? Leonardo Castro. ¿Quién es el mejor gol de Colombia? Rafa Gol. ¿Cómo? Rafa Gol Inárez. Dale, mejor gol de Colombia. Bueno, felicitaciones a Leo Castro. Espectacular gol. Creo que ese va a ser el gol del año, el de Leo Castro. Ayer Lewandowski hizo ese gol con el Bayern, pero, bueno, se le cruzó la pierna de un jugador que la incrustó en su propio barco. También este entró limpiecito. A ver, don Luciano, ya conclusiones del partido. Era importante ganar, fundamental ganar, y ganaron. Pero yo ayer escuché en... Es que ahora sí. No, calmaítos. Que ahora sí le ganaremos a Junior la Copa. Calmaítos. No, a Nacional. Vamos con viento en la camiseta. A Nacional. No nos para nadie. Calmaítos. A Nacional. El viento en la camiseta. No, escucho mal. El viento en la camiseta. Escucho mal, esa Nacional. Esa Nacional hay que ganarle el clásico. Y el miércoles, lógicamente, a Junior. El viento en la camiseta no se adquiere por un partido que se gana. El viento en la camiseta se adquiere con la historia que el equipo tiene y que obliga a los demás, a los que están allí, a respetarla. Ese es el viento en la camiseta. Pero le ganaron a Petrolera y ya pues, oiga lo que acabo de decir, y a Nacional, y a Nacional, y a Junior. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Ah, no, entonces va a decir que pierdan con Junior, que pierdan con Nacional. Pero, pero que tan raro, y te escuché a vos diciendo, ojo que los últimos dos clásicos los hemos perdido. No podemos perder ese clásico, entonces, ¿en qué estamos, pues? Una, una, pues, lo perdemos, lo ganamos, pues. Ah, entonces, decime, pues, lo perdemos, van a ir a perderlo o a ganarlo, pues, entonces. Ah, una laxitud completa con el Deportivo Independiente Medellín permanente. Cuando gana, es el cenita el fútbol. Cuando pierde, son las disculpas. Y ya le ganaron a Junior y a Nacional, ustedes están escuchando el triunfalismo. Y ganas con él, y ganas, sí, ganenlo si pueden. Pero, repito, el viento en la camiseta lo dan los títulos y las copas que se tienen en la vitrina. Eso no se adquiere de boquilla. Bueno, hace, hace siete días yo dije acá, hombre, los técnicos, ¿qué piensan? ¿Por qué sientan a Ramuspe? Se demostró que Ramuspe es más... Echeverría. Perdón, se demostró que Echeverría es más que Ramuspe. Mejor juego aéreo, más anticipo, más guerrero. Y esos son lugares que se necesitan para finales. El señor Macías, que también lo pedí hace siete días, es mucho más que ese otro peladito que no lo han terminado de inventar, hombre. Entonces, ¿y a Tolosa? No, no es posible que hace como ocho días, en el partido frente a Jaguares, el técnico puso a un peladito. Los peladitos, por favor, cuando estemos ganando los partidos, es de simple lógica. Tolosa, ayer destrozó la defensa de Petrolera, porque es un veterano que sabe jugar. Tírenle la pelota al espacio. El fútbol está inventado. O sea, que ganaron por vos. Pero el técnico hace ocho días... Ganaron por vos. Dos técnicos, cuatro técnicos, pusieron un peladito. Los peladitos, los peladitos hacen goles, pero cuando se va ganando el partido, hasta por goleada. Ganaron por culpa tuya. Ningún partido, señores técnicos. Rescalvo ganaron por culpa de Osorio. Si él no les advierte, no ganan el partido. Entonces también van a quedar eliminados, porque en el partido con América dijo que ya no había nada que hacer. Lo mismo sucede con Don Nillo. Ganaron por culpa de Osorio. Se exigió a Tolosa y vea. Qué bueno, hombre. Me debí tener técnicos alternos, hombre. Que le den tan buenos consejos. Para los televidentes. Está bravo porque acaba de perder el nacional. Y no sabe cómo arreglar. No, que le den consejos. Ya sabe, Rescalvo y compañía. Cuando quieran ganar, aquí tienen la fórmula. Tiene la palabra, Gustavo. He ahí la fórmula. A ver, Augusto Verónica. He ahí la fórmula de la victoria, es esa. Augusto Verónica. ¿Qué tal es esa? La contundencia anoche. ¿Vos qué le sugeriste a los descalzos? La contundencia anoche de Medellín, pues tiene comida aún al poderosito de la capital de la montaña. Una contundencia que es muy poca. Sí, así le dicen el poderoso. El poderosito. Así le dicen el poderoso. Pero nosotros creo que es Dios. Otro le dicen el milancito. Pero bueno. Otro le dicen el milancito. No se enfrasquen eso. Hable, hable. El poderoso de Dios. Una contundencia que es muy escasa en Medellín. Bueno, es verdad que el goleador del Medellín sigue siendo Juan Fernando Quintero, que apenas de 19 fechas ha jugado 8. 8, no ha jugado ni la mitad de los partidos. Y es el goleador del Medellín. 18 fechas. De 18 fechas. Ha jugado apenas 8, ni siquiera la mitad. Y ese es el goleador. Pero sé que es de verdad. ¿Qué caso volvió con gol? Y con el gol del año. A ver, ¿qué dice Juan? Se pedía, Rafa, que tenía que aumentar el nivel. Muchos jugadores del Medellín. Llegaron porosol. Porque el equipo tenía propuesta. Así digan que no. Que en este trabajo que están haciendo los técnicos actuales, los que han nombrado interinamente, había una propuesta. Ellos hacen unos cambios y le dan a los jugadores las ideas de lo que ellos pretenden. Y jugadores que no entraban en ese circuito, anoche entraron. Anoche se acordaron de que había que salvar una causa y que Medellín debía ganar este partido. Es que de aquí, recuerde, los partidos de aquí hasta que termine este torneo son finales para Medellín. Porque está buscando estacionarse dentro de los 8. A ver, Gitano. Bueno, yo... ¿Qué es lo que yo iba a decir, hombre, en torno a esto? Mire, quiero que me disculpe porque todavía sigo afectado con esa pesca que nos está dando madera a todos aquí. ¿Quién se la pegó? Mire, muchachos, una sugerencia respetuosa, como yo la he escuchado, en algunas oportunidades aquí, no le hace daño a ningún técnico cuando demuestra poco conocimiento de la materia que tiene en manos. Y hago alusión especialmente a los señores españoles que hoy ya tienen a cargo el Deportivo Independiente Medellín. Da la impresión de que todavía no conocen a los elementos que tienen en las manos para manejar el equipo Independiente Medellín. Ellos no sabían o no les da la gana de entender que en el partido inmediatamente anterior en que Castro, en que Tolosa y Caicedo, Tolosa y Caicedo, ¿cierto? Hicieron una bonita pareja, jugaron chévere y tal. Que le gustó, por decir alguna cosa, a los hinchas, luego los castiga dejando a Caicedo en el banco y pone a jugar a los tres. Así, por decir esas cosas. Pues si yo soy el director técnico de un encuentro y veo que hay una llave de futbolistas que se encuentran bien en el terreno del juego, que hacen las cosas bien, que se encuentran en el juego, pues hombre, ¿cómo le voy a coartar la acción? ¿Cómo le voy a sacar uno y le voy a poner al otro? Póngalos a jugar. Y mire que le dio resultado nuevamente en este partido que se vio el Deportivo Independiente Medellín. Al final del juego, los hinchas de corazón... Ellos, allá ellos, pero yo creo que una buena sugerencia, no hay dañina para mí. Escuchen este programa. Al final del juego, los hinchas de corazón hablaron sobre el triunfo de Medellín frente a Petrolera con Donel Quilabo. Señoras y señores, ha ganado el decano del fútbol colombiano. Los que llegaron al estadio y se mojaron son hinchas de corazón. Apoyan a su Independiente Medellín. Hasta el final ganó el equipo rojo. Opinión del partido. El partido estuvo en el segundo tiempo un poquitico mejor, pero francamente ese señor Juan Fernando Caicedo si es un tronco de aquí a la luna. Hubiéramos ganado con cuatro o cinco goles más. Hablas como un paisa. Sí, claro. A ver, María. Que Dios te bendiga, pues. Opinión del partido. Estuvimos muy regular. Muy regular. Necesitamos Quintero. Su último aporte al equipo, Quintero. Necesitamos la final con Junior. Necesitamos ganarle a... Necesitamos ganarle a Nacional, el Clásico. Volteo por aquí. Veo una chica hermosa. Opinión. Jugamos bien, pero... O la sudan o se van. Y que saquen a Caicedo. ¿Usted ya opinó o no? ¿Usted no ha opinado? No, no. Viene una semana dura. Acabamos de ganar el partido. Nos llevamos los puntos. Eso nos sube el ánimo. Vamos con toda. A ver, ¿usted cuándo es que cumpleaños? Cumpleaños es el lunes. Gracias, Medallo. El lunes. Allá le mando a Gustavo para que le apague la velita. Gracias, Medallo. Jugamos el primer tiempo regular, pero el segundo fue mejor. A ver, joven, ¿usted qué dice? No más. No más, Caicedo en el rojo. No más, Caicedo. Eso es un malo, malo, Caicedo. No más. Vamos a comer tiburón el próximo ocho. Señoras y señores. Caicedo, a que lo peinen, Caicedo. A ver, 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 joven, tranquilos, opinión. No, Caicedo, no, no, a mí no, a mí es muy lindo, y voy a viajar a Barranquilla a ver a mi Caicedo. Eso, viaje a Barranquilla. A ver, joven, venga, yo lo saludo por acá. Fuego muy bien. Ahí estamos en la lucha. Esperemos. Vamos a motivarnos al Junior. Qué joven, ¿usted qué hombre? Muy bien. Saluda a la novia, saluda a la novia. Ay, saluda a mi mujer en la casa, que la amo. ¡Qué bien, hombre! Venga, señor, yo los saludo. ¿Cómo me le va? Opinión del partido. No, ahí le falta mucho. Así no vamos a llegar. ¡Caicedo, güera! No, 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 falta mucho. A ver, hombre, yo saludo a los hinchas de corazón. Véalos por aquí. Oiga, venga, ustedes, ustedes, ustedes son parejas, ¿cierto? Claro, toda la vida. Un besito, un besito. ¿Cuántos hijos, cuántos hijos? ¡Diez! ¡Diez! ¡Tres, tres, tres! Pero oficiales. Oficiales, sí, señor. Señoras y señores, aquí terminamos con los hinchas de corazón del medallo. Amigos, no pasa nada. Hoy ganamos. Ovidio, papi, tenga la bondad. Ovidio, Ovidio. Hoy ganamos. Hoy ganamos. Sí. El miércoles, ¿ganamos o empatamos? A Barranquilla hay que comer tiburón. Y no hay chateo. Y no hay chateo. Señoras y señores, ¿dónde están los hinchas del medallo? ¡Levanten la mano! ¡Los hinchas de corazón! ¡Véalos ahí! ¡Véalos, véalos, 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 véalos! ¡Véalos, véalos! Bueno, la alegría de los hinchas rojos por la victoria nuevamente del Medellín que ha perdido esta semana frente a la América. Vamos a hacer la pausa y continuamos en el superdebate. Y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, porque en Fusion Tienda usted encuentra las mejores marcas de zapatos deportivos. Todas las marcas y todo a crédito y 50 inicial. Hoy estamos promocionando los Converse. ¡Qué espectaculares Converse! ¡Usted los consigue en Fusion Tienda! Este Converse no es para editarlo, es para lucirlo. Y este Converse es para dama, una elegancia, ¿no? Converse All Star, todas las estrellas como tú que te lo vas a colocar. Converse clásico, para que luzca joven y cómodo. Adquírelos en Fusion Tienda. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Y estamos con vitrina de lujo. 10 años de garantía, exiba únicamente con lo mejor. ¡Qué vitrinas! Negocio que se respete, tiene que tener una vitrina de lujo como estas. En el Centro Comercial Metro Boeco, Local 107, PBX 448-2388. Me encantan las vitrinas de lujo. Bueno, señor Osorio, qué elegancia de su corbata, señor Osorio, me gusta su corbata. Ah, es que es de cobelo. Y la camisa, ¿no? Y también de cobelo. Claro, es que en cobelo están las mejores camisas, las mejores corbatas y los accesorios. Las mancorna, los pisa corbata, los corbatines, cargaderas. Todo en cobelo, en el Centro Comercial, los pioneros, Local 105 y Local 106. Ahí está cobelo. Y si sus muebles están así porque los niños o las mascotas los dañaron, los muebles se deterioran. Pero esa imagen se la cambiamos. Le vamos a cambiar sus muebles, así quedarán. Mire, así pueden quedar sus muebles. Usted no tiene que ahora ponerse a hacer grandes inversiones, le refaccionamos sus muebles. Le quedan súper espectaculares. En Zapán, llámenos al 332-3330, 332-3330 y vamos a domicilio, a su casa. Le reformamos la sala, comedor, alcoba, sala, comedor y alcoba. No olvide, 332-3320, llame a cualquier hora de la semana y allí vamos y le refaccionamos sus muebles. Bueno, cirujano, ¿y usted cómo anda de frenos? ¿Cómo anda del carro para fin de año? Muy bien, me fui para Unifrenos, mi estimado Rafa Gol, y ya listé mi carro para las vacaciones de diciembre. Quedó espectacular. No hay mejor sitio en Medellín que Unifrenos. Claro, en Unifrenos estamos ahí, en San Juan con las 70. Y hay que aprovechar porque tenemos los mejores descuentos y los mejores precios. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia, TV en Grande. No entraba carro, no entraba ni moto, porque teníamos que entrar a pie, en bota, en pantanados. Ya gracias a Dios los niños pueden ir bien presentados, ya van vestidos con buena presentación, donde anteriormente ellos los zapatitos los llevaban en la bolsa, los llevaban en la mano. Ya como hay la vía y todo eso, ya por eso me animé a montar el cultivo, porque ya pues con las vías de acceso ya todo es mejor, ya se le minoriza uno los gastos de transporte. Antioquia, piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el ferrocarril de Antioquia. Megaproyecto solución de movilidad para millones de personas y transporte de carga y residuos. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia, piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia. TV en grande. Retornamos al Super Debate, los temas polémicos del día. Así es, y usted también puede seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, Twitter, Instagram. Y sobre todo también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque ahí cada lunes usted podrá observar la repetición de este mismo debate. Bueno, entonces no olvide las redes sociales. Es importante que usted se esté contactando con nosotros. Bueno, a esta hora ya tenemos todos los datos de la jornada futbolera. La tabla de posiciones, la próxima fecha, los resultados, y cuál es el equipo más taquillero y la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Ese dato lo tiene el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbera, buenas noches. Buenas noches, Rafael Linares, presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias en la fecha número 19 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en Bogotá, en el estadio Nemecho Camacho del Campín, donde asistieron 28 mil 807 espectadores, la segunda en Medellín, 13 mil 127 espectadores, y la tercera en el estadio de Bucaramanga, donde asistieron 11 mil 784 espectadores. El acumulado quedó de la siguiente manera, cumplidas 19 fechas. Primero, Medellín, 342 mil 783, segundo Bogotá, 252 mil 277, tercera Barranquilla, 227 mil 336 espectadores, el equipo con más asistencia es Junior, 227 mil 336 espectadores. Los resultados de la fecha número 19, Medellín 3, Petrolera 1, Tigres 0, Envigado 0, Bucaramanga 2, Jaguares 2, Santa Fe 0, América 0, Cortubla 2, Huila 1. Los otros resultados, Tolima 2, Junior 2, Patriotas 1, Millonarios 2, Cali 1, Nacional 0, y mañana los partidos Río Negro, Águilas contra la equidad y Pasto, enfrentando a Once Caldas. La tabla quedó así, primero Santa Fe 32, segundo Nacional 37, tercero Junior 35, cuarto Millonarios 32, quinto Tolima 30, sexto América 28, séptimo Equidad 27, octavo Medellín 26, noveno Jaguares 25, 10 para Cali con 23, la casilla 11, Tigres 23, 12 Cortubla 23, 13 Envigado 22, 14 Huila 20, 15, Once Caldas 18, puesto 16 para Bucaramanga con 17, puesto 17 Patriotas 17, el puesto 18 Petrolera con 17, puesto 19 para Río Negro Águilas 16, y el último es Pasto con 15 puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así, Once Caldas contra Cortuloa, Huila enfrenta a Tigres, Envigado, Semilla, Patriotas, Millonarios será rival de Cali, Nacional enfrenta a Medellín, y los partidos de la fecha número 20 del campeonato colombiano, de la siguiente manera, los partidos Petrolera contra Santa Fe, América enfrenta a Bucaramanga, Jaguares, Semilla, Río Negro, Águilas, equidad enfrenta a Tolima, y Junior será rival del equipo deportivo Pasto. Y hay que decir que en la siguiente semana, el día miércoles, la final de la Copa Colombia, en Barranquilla Junior contra Medellín, y el próximo domingo se pone al día en el campeonato nacional, enfrentando a Tigres en Bogotá. Es todo, Rafa Gol, Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Arbelás, y a ver, tenemos preguntas rápidas en el chat a esta hora, don Elkin, la voz. Manuel Sinisterra le pregunta a don Luciano González, si está de acuerdo que Nacional es un equipo desequilibrado en defensa, como anota la voz. Miren la diferencia de goles, en esta es la respuesta, pero antes de irme, yo quiero dar una sugerencia fraterna a don Raúl Giraldo. No se desgaste buscando técnico, aquí lo tiene, el señor Gustavo Osorio Salazar, cuando yo hablo, cuando yo pido, cuando yo exijo el equipo gana, aquí lo tiene, y aquí está el asistente. Entonces, una vez, una vez Jorge Castillo, le ofreció el equipo al periodista Carlo Freddy López, y Carlo Freddy dijo, no soy capaz, pero esta gente sí es capaz, don Raúl, no pierda el tiempo ofreciendo, buscando, mira, don Albevide, aquí está la salvación de su equipo, don Raúl. Bueno, a ver, sigan las preguntas. Le pregunta Hernán Álvarez a don Gustavo Osorio, Gustavo, escoja a cuál de los dos señores. Escoja un partido, si le dieran a escoger que gane ante Junior, o gane ante Atlético Nacional, ¿cuál escogería? Lo primero es ganarle a Junior, porque vamos primero con Junior. Pero, oiga, pero usted que come que adivina, don Raúl Giraldo estuvo en la cabina anoche, ¿so? Ah, ya lo me lo digo, ¿qué hacemos pues? Acabo de dar una chiva, le ofrecieron el equipo rojo, a los Estados Unidos Salazar. Extra, extra. No es cierto. ¿Cómo le parece? El hecho de que don Gustavo visite la cabina, don Raúl, no, pero es que a toda hora Medellín cuando gane es porque yo pedí que sentaran a Cali, y yo pedí que metieran a Cali. ¿Por qué no decir mejor que el Cali con algunos suplentes le ganó a Nacional hace un momento? Y cuando Medellín pierde, ¡yo los peores! ¡Son muy peores! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Ganó a Nacional! Bueno, ya, procedimos, señor Lavo. Soy testigo, estuvo don Raúl en la cabina, y le pidió a don Gustavo Osorio que arreglará el equipo de sonido de la casa. Hernán Ruiz, le pregunta a don Augusto Velosa, ¿usted está de acuerdo que Pertuz esté como titular por encima de uno de los argentinos como titular? Sí, yo creo que está demostrando más que Ramús Pindolente para que haga pareja con el Echadarria, el argentino. ¡Tome nota, profesor Rescate! Siga. Zarco le pregunta al Gitanillo del Sabor, ¿usted considera, gitano, que como Quintero Juan Fernando ha jugado poco en Independiente Medellín, esa platica no debería mejor invertirse en divisiones menores, aunque es un crack Quintero, ¿o qué piensa usted de Quintero? Puede ser muy crack y lo que sea, pero ese platal que le están pagando y los pocos partidos, su poca participación en el torneo ha generado mucha piquiña al interior de la institución. Mirave, así se hace llamar en el Twitter, le dice a don Juan Diego Arroyave, usted que tiene el corazón tulueño, aunque tiene el corazón de toda Colombia, le preguntan si cree que Tuluá va a descender y va a clasificar a los ocho de Colombia. Está luchando el equipo de Ernesto Lotero, está luchando y tratando de salir sobre todo, salvar la categoría, y está dentro de los ocho. Pero esa no es la pregunta, ¿cree que va a clasificar? Está luchando, está luchando. Bueno, todos luchamos en la vida. Bueno, eh... Nacional también está luchando por clasificar. Suficiente, señor González. Ahora sí, vamos a la pregunta de Rafa Gol, porque perdió con Calión. Rafa Gol pensando en grande. Nos llevó el día. Hermano, usted no se puede ir sin amarilla usted. Amarilla para el señor Luciano González. No es que estoy preocupadísimo. No, 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 fue el preocupado, ni que nada. Perdimos con la sorpresa el car que estamos en Baila. Ahora sí, la pregunta es, la pregunta es, la pregunta de Rafa Gol pensando en grande, ¿cuál es el patrocinador que entrega los trofeos a los jugadores en cada partido acá en el super debate de Rafa Gol? La pregunta la tiene Don Mauro Salgado, precisamente. Buenas noches, Don Mauro. ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Mauro Salgado, representante de la empresa Grabados Artísticos. Somos el personal que elaboramos el trofeo para cada ocho días el reconocimiento especial. Señoras y señores, es la pregunta pensando en grande con Rafa Gol. Sí, Grabados Artísticos se ha popularizado porque hace los mejores trofeos de Colombia y son para los jugadores. ¿Qué tienen en cuenta ustedes con estos trofeos tan bonitos que hacen? Siempre tenemos presente un buen reconocimiento para todos los jugadores. Lo hacemos con la técnica del láser y siempre pensando en calidad y cumplimiento. ¿Y cada año cambian de diseño, cierto? Cada semestre. Ah, ustedes son innovadores. Claro, cada semestre estamos innovando, cambiando y presentes en cada reconocimiento deportivo, empresarial, institucional, universidades, colegios. ¿De todas partes? Hasta guarderías. ¿Y hay más hinchas de Nacional o de Medellín en grados artísticos? Eso está, todos con el buen fútbol. Me gusta la respuesta. Oiga, un número telefónico para que la gente llame y pregunte por trofeos. Estamos ubicados en Envigado, 444-5077. Señor, qué bonito trofeo, que Dios lo bendiga. Le voy a regalar unas llaves para que abra ese candado que tiene. No, sí, igual ya lo, ahí lo tiene igual. Señoras y señores, ahí está la pregunta pensando en grande con Mauro. Mauro, dale cambio allá a Rafa Gol. Rafa, muchas gracias, bendiciones. Bueno, perfecto. A Mauro, la gente de grados artísticos, espectaculares, trofeos que siempre estamos entregando. Somos el único programa en Colombia que entregamos el trofeo al final de los partidos a los jugadores. Bueno, números, Luciano, por favor, del 1 al 221. 200. Joanita. Henry Muñoz, en el barrio Robleo de la ciudad de Medellín. Nos están viendo cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. Bueno, don Gustavo. Número 20. Ricardo Olarte, nos ve en Niquía. Nos están viendo dos personas, un hombre y una mujer. El número 130. Omar Cerna, nos ve en el municipio de Envigado. Nos están viendo ocho personas, cuatro hombres, cuatro mujeres. 170. Nancy Barrientos, nos ve en la ciudad de Manizales. Nos están viendo siete personas, cuatro hombres, tres mujeres. El número 3. Socorro, Bedoya, nos ve en el barrio de Belén de la ciudad de Medellín. Nos están viendo seis personas, tres hombres, tres mujeres. Bueno, vamos al chala. Del 1 al 669, el número que le gusta a Augusto. El número 200. 200, señoras y señores. Gana con nosotros Alexander Monsalve Osuda. Bueno, y vamos a cerrar el programa con vitrinazos. Aquí tengo vitrina para Valentina Ortiz, para don Francisco Ortiz, para Oscar Julián Rodríguez, ahí en Ibagué, que siempre se está chequeando los programas. Para Doña Ana en Bogotá, Roberto Víctor, para Ruth, Aurora y Favela. A los agentes del CAI del Parque de Bolívar y a Juan Guillermo, un amigazo que trabaja en una entidad bancaria de la calle Colombia. Luis Fernando Suárez Martínez, Andrés Vargas, el barbero de Royal Barber Shop que nos tiene con nuevo look. Amado Giraldo, Vanessa Giraldo, Seleni Pulgarín, Cristiano Osorio, hincha de Independiente de Medellín. Rodrigo Mejienzo, Petrán, Oscar Echeverry, otro hincha de Independiente de Medellín. En medio a Carlos Muñoz, Pacheco, enemigado a Pacho, Silvia, Sandra y Diana Patricio Hernández. En Medellín a Francisco Olaya, el Quín García, el Poplar Mercado, Cura, Gustavo Arimendi y al doctor Mauricio Tobón Franco. A Ricardo Valderrama, que está en compañía de Clarena, allá en el rincón francés, no se pierden el programa. Saludo especial de Hernán Coral para todos los del grupo. El hombre de Sistema Radio, Radio en la web, que está en compañía de su esposa, la Tigresa del Despecho. Para Fernando Giraldo, Gloria Ospina y familia en el barrio Aranjuez, todos están reunidos pendientes del programa. Elizabeth Abudelo, que también nos ve. Patricia Elena Aguilar, Luis Carlos Cabilo, Jaravillo y Patotas en el 12 de octubre. Carmen Rodríguez y Fernando Barona en Santa Ana, Cauca. Para Carlos Andrés Muñoz.